Lo mirás y realmente decís, estás loco, pero bueno, me incentivo mucho Gaby con todos estos chicos, como él te decía, que se juntaron con mucho entusiasmo y bueno, es un desafío, un desafío para mí también, porque me interesa, me interesa la actividad, hay muchos proyectos con esta actividad en el club, así que creo que vamos a llegar para diciembre. Bueno, ¿en qué condiciones encontrás la cancha y bueno, en qué arrancaste en realidad? De 0 a 100, menos 50, es decir, totalmente deteriorada, porque es un terreno, el de polvo de ladrillo, que si lo abandonás una semana, se deteriora solo, en condiciones normales, imagínate, se dejó 7 años, 6 años seguro, así que, y es un trabajo artesanal, no hay forma, vos podés traer un rodillo, hoy te lo comentaba, de 20 toneladas y va a apoyar acá, allá y en el medio te va a quedar todo flojo, así que hay que llevar parte por parte, se han metido muchos chicos, muchos animales, han escarbado, entonces está totalmente detonada, más el pasto que nace natural. Bueno, trabajo artesanal, te veíamos recién con un elemento que vos decís, bueno, un rodillo no sirve y estás con un pizón que marca nada, un par de centímetros de circunferencia. Sí, y bueno, ese es el radio que va para abajo, que compacta y que después con polvo lo vas ligando y más allá de los niveles, tenés que llevarlo a ojo también y tiene muy buena caída, tiene muy buena base esta cancha, así que hay que aprovecharla y yo creo que vamos a llegar. Hoy me explicabas algo en relación al piso, cuando no se riega, cuando ha pasado tanto tiempo, la salinidad del suelo. La cancha de polvo de ladrillo la tenés que mantener permanentemente, es decir, en situaciones normales, con gente arriba jugando, vos a la cancha, por qué motivo, te quedás dos días sin venir y si hace frío, la sal, porque todos los riegos son de perforación, la sal busca para arriba y sale todo el polvo que es el que liga la piedra. Entonces cuando la abandonás dos días, ya empieza a aflojarse, imagínate años. Entonces todo el polvo que penetró y ligó la piedra, el escombro, todo ese polvo desapareció. Hay que volver a meterlo, volver a compactar y después mantener, regando permanentemente para que no se vuele y pisando permanentemente, rodillo todos los días, es la única forma. Es decir, es hermoso jugar en polvo de ladrillo, pero es costoso. ¿La idea es colocarle esta cancha a riego automático? Sí, Gaby me dijo que sí, porque aparte no necesitas personal permanente. Ellos están acá en una situación que con el riego automático, con un temporizador que lo programás durante la noche, al otro día la encontrás bien húmeda y sin charco. Así que sería uno de los objetivos. A ver, ¿es difícil hablar de fechas cuando uno mira la cancha en la cual está bastante deteriorado del piso, no? Sí, pero yo calculo que para mitad de diciembre tenemos que estar jugando. La idea es tratar de habilitar una cancha y seguir trabajando con la otra. Sí, sí, sí. Pero van a ir casi parejas, pero una por lo menos que ni bien esté terminada, ya que estén jugando. Porque eso hace al comportamiento de la cancha, del piso. Que se vaya rompiendo los pedacitos que no quedaron bien y vas recuperando esos pedacitos, pero sí, tenés que jugar. Después, la mantención, más allá del riego automático, ¿cuál es? Y hablamos de que haya, hay chicos con entusiasmo, chicos de la comisión, que yo les voy a dar un plan de trabajo para que lo vayan haciendo durante la semana. Y después yo vendré, después arreglaremos con Gaby, vendré una vez al mes o cuando pueda venir, no estoy tan lejos, y le haré un mantenimiento profundo y después que lo sigan manteniendo ellos. Capi, gracias. No, por favor. No, por favor.